Hola amigos, acá estamos con un nuevo video y esta vez para hablarles de PES 2014 Si señores, nuevas noticias y muy buenas noticias para quienes tienen el juego y les gusta el PES 2014 Pues el día de hoy se ha anunciado que va a salir un nuevo contenido descargable Bajo el nombre de World Challenge Si señores, esto vendrá para Playstation 3 y Xbox 360 Donde nosotros podremos disfrutar de la experiencia del mundial que se celebra en este verano Así como los de Electronic Arts vienen con su juego de FIFA World Cup para vivir el mundial Los de Konami también se ponen las pilas y vienen con este nuevo contenido descargable para disfrutar del mundial Entonces vamos a ver que contiene este nuevo DLC Empecemos, lo primero es que trae dos modos de juego distintos para disfrutar del mundial Un modo de juego es donde nosotros podremos controlar a un jugador En el cual tendremos que jugar una serie de partidos para hacer nuestra mejor actuación Y ser convocados a la selección nacional Esto sería como muy al estilo ser leyenda Donde nosotros, dependiendo del rendimiento de nuestro jugador Nos podrán llamar a jugar a la selección Nos pondrán de titular Tendremos que mantener el ritmo de juego para que no nos saquen o nos pongan en la banca Entonces más o menos de eso va a tratar este modo de llevar a un jugador al mundial El otro modo de juego es llevar a un equipo al mundial Podremos disfrutar de la competición completa Desde las rondas clasificatorias hasta llevarlo al torneo principal Que es el mundial Nosotros podremos adaptar la plantilla Podremos incluir nuevos jugadores Nos mencionan que podremos crear partidos amistosos Para encontrar nuevos talentos E incluirnos en nuestro equipo Si señores Dice que el modo World Challenge ofrece competiciones independientes También de clasificación para Europa, África, América y Asia Con el número de espacios asignados para cada continente Digamos que por lo menos acá en Latinoamérica Fueron cuatro espacios y no estoy mal Entonces si escogemos un equipo latinoamericano Pues tendremos que hacer todo lo posible Por estar en cualquiera de esos espacios asignados para estar en el mundial También en este nuevo DLC Encontraremos la selección brasileña totalmente licenciada Con su uniforme real Los jugadores les han arreglado los rostros Son más parecidos Y también incluirán nuevas escenas Para las diferentes etapas del mundial que juguemos Por decir, las celebraciones del equipo al ganar un partido Si se incluirán nuevas escenas Ahora pasando por otro lado Vamos a mirar Este nuevo DLC del mundial No es gratuito Tiene un costo de 9,99 euros Para quienes lo quieran jugar Hasta el momento solo tengo la información en euros Pero pues en dólares debe estar más o menos en lo mismo 10 dólares Ya se podrá hacer la conversión a la moneda de cada país Este nuevo DLC va a estar disponible a partir del 26 de marzo del 2014 Aparte del DLC del mundial También viene un parche totalmente gratis También con su DLC Pues digamos que no hay que confundir Hay uno que es el World Challenge Que es el del mundial Pero ese mismo día se va a lanzar un nuevo DLC Y parche que van a actualizar el juego Pues sería injusto que nos incluyeran Nuevas mejoras en el juego En cuanto a inteligencia artificial Rostro de jugadores Y pues no las aplicaran a los jugadores Que no compraran el parche en este caso Pues como les digo Con el DLC mundial Podremos disfrutar de todo el mundial De los nuevos modos de juego Y bueno Ahora les voy a hablar del nuevo parche Y DLC Que si son totalmente gratis Para todos los usuarios Entonces Que incluirá este nuevo parche Oficial Va a incluir 9 kits internacionales Para equipos como Italia Portugal y Grecia Si me imagino que se van a actualizar Los uniformes Plantillas También se van a implementar Nuevas botas Las Nike Adidas Las Puma Y Umbro Se incluirán Más de 60 actualizaciones De caras de jugadores Y otros elementos añadidos Se han arreglado jugadores Como Jack Wiltshire El español David Silva Y Gerard Piqué Con representaciones más reales También los alemanes Mario Gotze Y Marco Rius También podremos disfrutar De el nuevo balón de Adidas El Brazooka El del mundial Lo tendremos también totalmente gratis Para quienes no compren El DLC del mundial El World Challenge Bueno amigos Esto es lo nuevo Que se viene de PES Que bueno Que no nos dejaron sin mundial A diferencia de FIFA Que pues habrá que comprar Un juego totalmente nuevo Que está cerca A los 60 euros Pues en PES Nos incluirán El nuevo modo de juego De mundial Por tan solo 9,99 euros Si señores Pues aquí llegamos Al final del video Déjenme acá abajo Sus comentarios Que les parece Este nuevo DLC Lo comprarán Pues la verdad Desde hace mucho tiempo Cuando se mencionó La salida del juego Del mundial De FIFA Había rumores Sobre este DLC La verdad No sabía Que iba a tener costo Creí que iba a estar Totalmente gratis Pero bueno Que opinan de esto Me gustaría leer sus comentarios No olviden suscribirse Si no están suscritos Dejen me gusta Para más noticias Más videos De PES Y de FIFA Y nos vemos En la próxima Saludos ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video